Querido Mario Campa, preguntarte sobre la Sputnik V, ¿no? Hay mucha, hay un velo de rumores y directos sobre esta vacuna, ya hasta ley de vacunas, ley de antivacunas surge, hablamos de Lili Tellez, ¿no? Que empezaron con esta, esta polémica de no aceptar y por qué tendríamos que aceptar la vacuna Sputnik V. Tengo un documento que me acaba de mandar el productor que publica Ricardo Benedetti, ¿no? Lo quiero compartir con la audiencia en este hilo de Twitter, en donde hablan de que después de una intensa búsqueda dieron con este prospecto de la vacuna rusa Sputnik V, preguntan por qué ocultar esta información que debería de ser pública y está traducida en inglés y en español, que sería por sus graves aplicaciones al aplicarla. Aquí dicen que hay que aplicarla con precaución en los siguientes casos, enfermedades renales y hepáticas, enfermedades endocrinólogas, endocrinos, disfunción de tiroides expresa y diabetes en la etapa de descompensación. Hablan de enfermedades graves del sistema sanguíneo, epilepsia y otras enfermedades, síndrome coronario agudo, trastornos circulatorios cerebrales agudos, miocarditis, enoarditis y demás, ¿no? Hablan presuntamente de este documento, ¿no? Que tienen aquí, se los estoy poniendo. Yo, yo dudo de la veracidad de todo, de todo absolutamente, pero comienzan a publicar que presuntamente encontraron este documento, que es el que estaría diciendo que la vacuna es muy riesgosa. Dicen que aquí se habla de una traducción al inglés y al español, yo todo lo veo en ruso, que me va a disculpar si no, pero más abajo la están traduciendo. No sé qué tanto podemos dudar o qué tanto deberíamos hablar sobre la veracidad de esto, pero sí me gustaría conocer tu análisis sobre todo lo que ocurre conforme a la cercanía de la vacuna rusa Sputnik V, de la que poco se habla, y hay que resaltar que, bueno, creo que hasta este momento ninguna vacuna está aprobada en su fase terminal, todas están aprobadas para un uso de emergencia, y por ende, bueno, estamos susceptibles a cualquier tipo de efecto secundario que está en veremos, ¿no? Sí, claro, no, no, estamos viviendo tiempos excepcionales donde se ha relajado un poco la regulación de todos los medicamentos, bueno, todas las vacunas o intentos de vacuna en prácticamente todos los países del mundo, en aras de la celeridad, ¿no? En aras de acelerar el proceso de vacunar a la población. Y además hay que considerar que estas vacunas y prácticamente cualquier medicamento viene acompañado de contraindicaciones, y además que muchos pudieran, por supuesto, ahí lo que dice, incluso si le concedemos la veracidad a este documento, lo que dice es precaución en poblaciones que, bueno, no pueden tampoco relajarse con prácticamente ningún medicamento, no, tienen condiciones muy serias, y una vacuna pues también las demanda. Sí, yo no pretendo meterme en un tema que no me corresponde, pero no, digo, hay que entender que sí estamos en un proceso excepcional donde los reguladores de los países han hecho concesiones, lo cual no quiere decir que uno se vaya a morir por inyectarse esta vacuna, ¿no? Sino que puede haber ciertos casos atípicos en porcentajes muy menores que están siendo estudiados en los que puede haber una reacción al medicamento, ¿no? Pero eso ya quedará en manos de los investigadores decir en qué porcentaje. Pero hay que, digamos, recordar que no nomás en Rusia se ha aceptado el uso de Sputnik, ¿no? También en Argentina y en otros países. Ya Argentina ha aplicado esta vacuna, pues creo ya cerca de medio millón de argentinos han sido aplicados con la Sputnik V, y no hemos visto pues mayores inconvenientes, ¿no? Si yo estuviera viendo que hay un montón de casos y además está bien acompañado de este documento, pues te podría decir, pues es riesgosa. Pero no hay la evidencia que muestre lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que es además uno de los ventajas que tiene, es que es una vacuna de bajo costo, ¿no? Tres dólares lo podríamos comparar con la de Pfizer que le costó a Estados Unidos 19.50 por unidad. O la podríamos comparar con una de un laboratorio chino que no es, es el otro que no es CanSino, que a China le costó más de 40 dólares por unidad, ¿no? Entonces, una de las ventajas de Sputnik es su costo y es un poco más manejable, ¿no? Entonces, estamos hablando que aquí veo en los comentarios alguien que nos está diciendo es que hay que entender que la vacuna rusa no ha sido aprobada por los países importantes. Yo no sé qué hace diferente un país de otro cuando se trata de vacunas y cuando se trata de aprobar condiciones que tienen que ver con temas de salud, pero en tu análisis ya en tema económico, ¿qué significa, por ejemplo, que la Unión Europea, particularmente Ángela Merker, esté buscando que se apruebe esta vacuna rusa, ¿no? ¿Cómo impulsar el que la vacuna rusa tenga este foco importante? ¿Está atribuido a este bajo costo? ¿Cómo impulsarla de vamos a darle porque va a ser más barato para todos acceder a ella? Mira, Estados Unidos no la ha aprobado y ni creo que la apruebe por una cuestión de geopolítica, ¿no? Eso, no, incluso si fuera la vacuna más eficaz e incluso más barata del mundo, sería complicado porque imagínate, estás reconociendo que la superpotencia con la que tuviste rivalidad tantos años y décadas te venció tecnológicamente, ¿no? Y además está la cuestión de que están en contra de un gobierno como el de Putin, ¿no? Entonces sería muy complicado que aceptaran, incluso bajo los estándares más estrictos y rigurosos, el uso de una vacuna rusa en su país. Ahora, China también es complicado porque tiene en este momento ya dos laboratorios y además hay que considerar que China siempre ha tenido una relación muy estrecha con los privados, al menos las empresas privadas más grandes. Y entonces puede ser que también ellos mismos estén aprovechando el recurso público y privado y sería complicado también incluso desde un punto de vista de seguridad nacional apoyar una vacuna rusa, ¿no? Y eso no quiere decir que no se asegura, ¿no? Son criterios que a lo mejor rebasan un análisis estrictamente científico, pero hay que reconocer que así funcionan muchas cosas en el mundo, ¿no? En la geopolítica es complicada, particularmente entre las potencias que sí pueden tener la opción de desarrollar ellos mismos la vacuna, ¿no? En el caso de Angela Merkel y Alemania, pues creo que hay un laboratorio alemano que es CureVac, incluso que no sé si aquí existe la posibilidad también de que México empiece a utilizar esa vacuna, pero a lo mejor hoy, bueno, en los últimos días Angela Merkel ha estado llamando a la población a no desesperarse precisamente porque Pfizer, el hecho de que Pfizer se haya retrasado en las entregas en prácticamente todo el mundo o quizá no en todo el mundo y para beneficiar a Estados Unidos y la reconversión también de su planta productiva, eso tuvo efectos también en Europa y particularmente en Alemania. Entonces Angela Merkel, pues consciente de que en este momento hay una ola muy importante en Alemania que tiene casos y defunciones, pues quiere recurrir a un método válido como es la vacuna rusa, ¿no? Libre de prejuicios la misma Merkel, ¿no? Pues mi querido Mario Campa, te agradezco mucho que nos ayudaras con estos análisis, por supuesto económicos y que tienen que ver con el acaparamiento incluso de Estados Unidos en el tema de las vacunas. Creo que le vamos dando una percepción a la gente que no está fácil, no está para nada fácil comprar vacunas en este momento, tanto por la producción, tanto por el uso que se les está autorizando y tanto por la población. Entonces, dicho eso, te agradezco mucho mi querido Mario Campa. ¿En dónde pueden seguirte para ver más de estos análisis que publicas constantemente? Sí, gracias. Me pueden seguirme en mi cuenta de Twitter, es arroba mario-campa. Pues muchas gracias mi querido Mario. Nos vemos a la siguiente, no sé cuándo sea, pero te agradezco mucho que estemos pendientes. Un abrazo. Hasta pronto, un abrazo. Ahí lo tienen amigos. Por supuesto que no está fácil. Estamos viendo que las vacunas, y es que ocurre con todos los medicamentos incluso, todos los medicamentos tienen una parte en la que dicen que hay ciertos riesgos al tomar medicinas. Hay personas con diabetes, hay personas con enfermedades coronarias, hay personas que no pueden tomar tal o cual medicamento. Eso queda perfectamente claro. En este momento, por ejemplo, ley de antivacunas es de las tendencias, es tendencia en redes sociales, porque ley de antivacunas, estamos hablando de Lili Tellez. La señora, y no es por demeritarla, ella es periodista, ok, perfecto. Y está anteponiendo sus ideologías, su religión y su, pues sí, sus ideologías y su religión a un tema de salud pública. Esto no debería de estar sometido, ni la ideología ni la de religión debería estar siendo considerado para un tema de vacunación. Es completamente lógico, y lo digo con toda claridad, que necesitemos tener todos los documentos para poder avalar una vacuna. Por eso mismo Cofepris todavía no ha autorizado Sputnik V, no la ha autorizado. Cofepris está en ese momento, está en esa espera, están todavía analizando. Y por supuesto que sí somos conejillos de indias, sí lo somos. No podemos decir que no, pero por eso se están autorizando las vacunas en modo de emergencia. Es por eso, porque estamos en un tiempo crítico en donde no tenemos cómo combatir una pandemia más que con la vacuna. Porque hay gente que se le dijo que se quedara en su casa y que no se quedó en su casa. Y hay quienes se quedaron en su casa y terminaron contagiados. Entonces, algo se tenía que hacer, algo se tenía que hacer para controlar las vacunas, los laboratorios siguen desarrollándolas, siguen modificándolas. Ya algunos pasaron de dos dosis a una dosis porque están incrementando la eficacia de ellos. No estamos tampoco en un momento en donde es nuevo hacer vacunas. Ojo con eso, ya llevamos años haciendo vacunas, pero años, años haciendo vacunas en todo el mundo. Entonces, ya existe una experiencia a la hora de hacer vacunas y a la hora de qué es lo que compone, qué debe de componer una vacuna. Por supuesto que estamos en la fase de experimentación. Están en eso. Por eso se aprueba para su uso de emergencia. Y lo que estamos pidiendo acá es que pues sigamos quedándonos en casa, ¿no? Mientras podamos, mientras nos nos permita nuestro trabajo, hay que quedarse en casa para reducir lo más posible la pandemia y para reducir lo más posible el hecho de que otras personas que necesiten salir porque tienen que trabajar no lo hagan o que no puedan trabajar porque le están cerrando el comercio o el negocio. Porque lamentablemente hay personas que o están haciendo bodas o están haciendo pachangas o porque les vale la vida, ¿no? Creo que esta parte es importante. Entonces, sí, existen mucha, hay mucha guerra. Hay mucha, mucha guerra con el tema de las vacunas. Hay mucha guerra con la salud. Y yo se los repito, esta presunta lista de la ONU en donde dicen que México no ha comprado vacunas, pues es falsa. Yo no la he visto. De hecho, la propia ONU ha hablado de que México fue los primeros países en adherirse a COVAX. No me imagino que México esté adherido a COVAX sin tener sin tener vacunas, sin tener vacunas que poder aportar a esta iniciativa COVAX. La ONU también ha informado de cómo México ha ido avanzando con la vacunación. También ha ido informando de todo esto. Entonces, no sé de dónde sacan el tema de la vacuna. No tengo idea de dónde sacan que la ONU dice que México no ha comprado vacunas. No tergiversen la información. No he visto una sola nota que lo pueda acreditar. No he visto una sola lista de la ONU, ni de la OMS, ni del COVAX, ni de nada. Entonces, esas son meras campañas. Son meras campañas de fake news. Y así, así hay que decirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!